Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM Enemy Within, con los ajustes de la segunda oleada, y hay que repetir esta misión, tío, del ovni adductor que ahí su polla está en Canadá, tan tranquilo, tan campante, pero ahora va XCOM para allá, a leerle la cartilla, tío. Bueno, a ver... A este le falta un ascenso, pues que vaya, y a esta chica ya está ascendida, aunque defiende muy bien, tío, pero creo que la voy a quitar. Hombre, el escopio más con esta puntería, tío. Vale. Zan, con Kitina, lanza arcos, esta chica con su botiquín, este francotirador también con su escope, y aquí voy a meter, voy a meter... Quizá otro apoyo, tío. Quizá otro apoyo. Esta chica. Vale. Fusil de plasma ligero. 4-6. 4-6. Bueno. Mmm... Botiquín. Y... ¿Le puedo hacer quizá un chaleco de nanofibras? Vale. Que se lo voy a hacer, creo yo. Eh... Investigación... Y voy a cambiar esta investigación para investigar esto, que luego saldrá el Elerio, e investigando el Elerio puedes investigar la armadura titán y tus soldados viven mucho más. Creo que sí. ¿Debo pasar un día? No. Vamos al lío, tío. Tú te pongo aquí esto, para que ibas un poquito más. Y... Aliarla. Este es mi equipo, ¿no? O meto otra persona. Sí, va a ir ella, tío. Va a ir ella. Adelante y Engage. Contacto visual con el lugar de la misión. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. Hemos seguido la pista de la nave alienígena hasta un punto situado en una zona rural, en los alrededores de un pueblo. Debemos tomar el control del lugar y acabar con todos los enemigos. De lo por hecho, jefe central. Aterrizamos, me voy a hacer el circulito del robot, que da más 10 de defensa. Hasta el Sky Ranger también tiene la defensa. Al habla Big Sky. Estamos en posición cercana al aterrizaje del enemigo. Strike 1 preparado para actuar cuando ordene. Comprendido, Big Sky. Esto es un aterrizaje, no una nave estrellada. Espere en fuerte resistencia. Sí, sí, la nave ahí, su polla ahí, en Canadá, tío. Tan campante. Vale, hasta aquí no hay nadie, con lo cual... Ponte aquí. Tú vente para acá. Este... Voy a ponerlo aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Vale. Actividad alienígena. Aquí lo malo es que quizás, salvo esto, no es... Bueno, es que no llego. Esto es media cobertura. Bueno, pues que avance... Este. Que para él media cobertura también lo oculta. Bueno, o ponerlo aquí. Ubicación confirmada. Explorando. Que avancemos mucho más para no sacar bichos. Cucu. Amigos. Vale, ahora avanzas tú. Y para ti media cobertura también te oculta, tío. Vente para acá. Objeto alienígena visible. Ya es evidentemente, creo que no llegamos a él. Porque es que aunque Zan, por mucho que... Bueno. Si me pongo aquí, o aquí, podría cogerlo. Casi con seguridad, pero... Me expondría mucho al enemigo, tío. Y eso no mola nada. Ok. Pero nada, nada, nada. Aquí despacito con buena letra. La dejaremos perder, por desgracia. ¿Oís eso? ¡Hombre! ¡Cucu! ¡Fuego! Enemigos a la vista. Nadie, nadie ve nada. Bueno. Pues como es evidente, van a venir aquí. Así que mira, tú vente aquí. Para darnos ayuda. Sí, bueno. Tú ponte, 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 ponte... Bueno, hasta allá no creo que lleguen, ¿no? Bueno, ponte aquí. No vamos a tentar la suerte. ¡Venid pájaro! ¡Que vais a flipar! ¡Fuego! Lo malo es que se han gastado guardias, ¿eh? Pero bueno. Ahora salen estos. ¡Mal! El disparo no ha dado. Ahora Zang se hace visible. Ahí. Buena. Venga. Ahí. Buena. Buenísima. Vamos a ver, Zang. Solo veo a este. Bueno, el franco quizá. Sí, acaba con este. Fuego. ¡Ay! Joder, tío. No lo ha matado. Mal. Y este... Le da casi con seguridad. Antes hay que matar al Berserker, tío. Esto es un 52. Inténtalo. Bien. Se acerca, con lo cual va a mejorar mi porcentaje. Vale. Ya está incluso si puedo. A ver si consigo entrar a hacer... A ver si con suerte entro en pánico. Me parece que no. Que he fallado. Miserablemente. Mata a este bicho. Fuego. Vale. Y ahora ya tú sí, con el Berserker fuera de juego, dispara y te lo cargas. Qué chulas están las cápsulas, tío. De lo aducido. Hay gente humana ahí dentro. Avanza quizá un poquito. A ver si con suerte va a ser un hombre delgado a acercarse. Creo que le doy. ¡Ah! ¡Que retroceden! El mutón. Busca cobertura. O vas a flipar, tío. ¡Uf! Y el tío su polla dispara desde ahí. Bueno, pues... ¿Le hago un disparo incapacitante? Lo que pasa es que... Hay hombres delgados por la zona, ¿sabes? O sea, me puedo ver yo que... A ver. Hazle esto. Vale. Pierde voluntad. Con lo cual quizá lo siguiente sea que va a intentar escapar. Bueno, mira, quítale... Voy a intentar ver si capturo a este bicho. Con el lanzarcos. Lo veo complicado, pero bueno, por intentarlo que no quede. Avanzo un poquito más. Aunque si lo pongo en guardia va a disparar a este bicho. Y tú, Eden de Eden. Bueno, tú vente para acá. Y reguárdate. Bueno, retrocede. Yo intuyo que el mutón va a intentar huir. Y los hombres delgados se van a acercar. Ay, que no hemos sacado ninguna guardia. Este va a huir, tío. No creo que se quede. Anda que a donde se pone. Fíjense que lucha mental hace que... Joder. Hace que... Pierda en voluntad, pero también en movimiento. ¿Han visto que poquito ha movido el bicho? Mal. Joder. ¿Por qué le veía tanto al mutón, al berserker, le veía tanto la espalda? Bueno, el berserker también es un mutón, solo que hiper chetado. Muy físico, tío. Muy musculado. Joder, se me está complicando todo de mala manera. Vamos a ver. Creo que lo que mejor voy a hacer va a ser con Fang. Disparar dos veces a este bicho. O esto. Sí. Es lo mejor que puedo hacer, tío. Ay, que... Bien, se le ha quitado la cobertura. Perfecto. Así se acerca un poquito más. Mejora nuestro porcentaje. Fuego para este bicho. Buena. Este tiene que caer el primero, tío. Porque con una galleta me voy a tumbar a uno. A este podría incluso matarlo. Lo intento. Sí, que lo intente el franco, que tiene muy buen porcentaje. Ah, se lo carga. Bueno, pues ya está. Para tu casa. Vale. Y tú, pues dispara a este bicho. Y que se acueste. Ahí. Y quizá este que avance un poquito más. Y quizá que den guardia para aumentar tu defensa. Guardia. Estos como mínimo van a intentar huir para buscar cobertura. Ah, bueno, hombre, delgado, tío. Que lo he dejado ahí. Bien, la defensa la ha ayudado. Este va a intentar seguir huyendo. Ya va a morir, evidentemente. Al menearse, creo que le voy a dar. Pues no le he dado. No le he dado, tío. Este buscará cobertura. Es posible que hasta que intente huir. Porque de voluntad estén más acá que para allá. Porque han muerto casi todos sus compañeros. Mira aquí el trastop, tío. A ver. Pues mira, entrale de pánico a este. Que tienes que aumentar al control mental. Ha llegado tu hora final. Piensa resguardado. Pues... Bueno, inténtalo. Hala, para tu casa, tío. Bien. Y ya... Bueno. Sí, avanza un poquito. Ah, otro hombre delgado. Claro, no han caído todos. Este me ha dado. Aunque bueno, me puedo yo curar vida ahora. Pues me quedo en guardia. Este lo ve. Aunque quizá... Sí, cárgatelo. Es un 100% de crítico. Hala, para tu casa. Vale. Y en la zona. Pues quizá... Ey. Vea este, tío. Vale, quítale este el arma. El mutón creo que sigue... Tiene que cargar porque le brilla el cuerpo. Con lo cual ni siquiera ha cargado. Con lo cual, en teoría, puedo yo avanzar con confianza. Ey, ¿por qué Zang no tiene cobertura? A todo esto. Bueno, pues... Uy, Zang es el que tiene el lanza arcos, tío. Bueno, pues recarga tú. Avanza. Recuérdate. Y ya está. Vale, yo me curo. Carga. Este... Ya va a morir, evidentemente. Se ha empeñado. Pues no, no le he dado tampoco ahora. Bueno. Eso es porque no tiene voluntad. Entonces, como está acojonado, corre todo el rato, tío. A ver, Zang. Ay. Quizá, si puedo... Dos. Esto creo que no lo mata. Así que... Dale. Toma. Mamón. ¿A dónde te crees que vas? Zang avanza todo esto. O incluso más. Voy hacia el objetivo. Y este... Que se quede por aquí. Si ahora aparecía el mutón de un tiro, no me lo mata. Así que tú recarga... Y fuera. Este... Avanza un poquito más. Me escondo, tío. Y recarga. Y tú vente para acá. Dacog. Y... Resguárdate. Y tú... Ponte aquí. Tienes 13 de vida. No creo que te pueda matar nadie. Vamos que Zang está muy lejos del hombre delgado, tío. ¿Cómo corren? ¿Cómo corren? Están acojonados, tío. No tienen voluntad. Ha vuelto a cargar, tío. El mutón sigue corriendo. En su línea. Y... Lo que pasa es que ya si le hago otro... Otro disparo a un capacitante. Que aparte creo que nadie puede hacérselo. Mmm... Bueno, me puedo arriesgar y ponerme aquí. Cuánto tiene de... No me va a matar. Si me da un tiro. Blanco confirmado. Por aquí tengo algo. Siempre acabo el pan sube, tío. El mecatoide. Bueno... Pues... A ver... ¿Quién más ve a este bicho? Hostia... No vemos al mecatoide. Tú ponte en guardia. Guardia. Retrocede porque tiene más que 10 de vida. De hecho, incluso te vas a resguardar. Es que este nada más que ve al hombre delgado. Pues me lo voy a cargar. No tengo otra... Pero que lo quería capturar, pero... Pero no. Y... Guardia. Lo bueno es que el mutón va a seguir corriendo. Yo creo que ese ya no vuelve. Pero el mecatoide le puede hacer mucha pupa al... A Zang. Pero creo que calculo que se va a mover con... Ah, ni se ha movido. Ni se ha movido el mamón. Bueno, espérate entonces con este. Como tiene piel mimética... Ponte hasta aquí por si lo ves. Que creo que lo verás. Míralo. Ya está. Y al resto, con la vista de pelotón... Míralo. Ja, ja, ja. ¡Hala! Dale a este le estando el escudo al otro. Vete y te acuestas ya. Muere el sectoide... Y le da el mecatoide. Vale. Y... Pues el resto... Voy hacia allá. Guardia. Esta es que no me fío. Tiene con 10 de vida... Un soplío me la matan, tío. Ahora me equivoco. Bueno, me preguntan que hay cobertura completa. La quería resguardar en cobertura media, pero bueno. Tuventa está aquí. Guardia. Y Zang también podría ocultarse. Porque no estamos viendo al enemigo, ¿no? Me estoy moviendo. Ahí. La piel mimética es que es buenísima, tío. Muy cara. Pero luego renta por esto. Porque es que no te ven. Y luego tú, tracatra. Hala el sectoide y le da otra ayuda. Casi con total seguridad. Y eso es lo más que va a servir para que el mecatoide siga perdiendo vida. Vamos a ver. De hecho... Bueno, pues vale. Bueno, pues entonces... Dispárala a este. Al chiquitín. Pues espérate. Es que me haría falta... Es que a este con la pistola no le voy a hacer nada al chiquitín. Aparte que no me deja dispararle. Bueno, pues recarga. Vale. Bueno, podría hacer... Bueno, sí. Sí, puedo hacer eso. Mira. Puedo hacer eso. Porque mira, ahora cogemos al chiquitín. Sí, porque no he pensado que Zang tiene pánico, tío. Vale. Y ahora Zang. Pánico para este caballero. Y aunque me ha dado visible... Mira cómo corre. Ya da igual porque no me puede disparar. Vale. Vente para acá. Ya podemos acercarnos con confianza porque no nos va a disparar. Fuego. Y esta tiene 10 de vida. Ponte aquí. Hemos perdido las dos mezclas, tío. Pero es que con tantos enemigos que no puedo hacer otra cosa. Que demasiado hemos hecho ya. Guardia. A ver, bicho. Vente para acá. Pánico. Vale. Vale. Aquí Zang puede... Bueno, sí. Puede hacerle esto. No deberías haber venido. No deberías haber venido. Me encantan, tío. Los Sai. Y que Zang sea un Sai. Porque no está garantizado, eh. Es aleatorio. A ver, puedo mover. No se me habrá vuelto a buguear esto, ¿no? No se habrá vuelto a buguear esto. Pues tiene toda la pinta. Ya, pajarillo. Pues señores, se ha bugueado. Vamos a repetir. Vamos a esperar a ver si se recupera. Cosa que no creo. Tiene la pinta de que esto está bugueado totalmente. Se ha bugueado, tío. La OT. Bueno, pues allá vamos otra vez. A ver. Primero. Esto. Segundo. Comprar dando ejemplo. Y va a ser vendiendo cositas. Por ejemplo, esto. Dos de estos. Uno de estos. Y bueno. Vale. Compramos esto de dando ejemplo. Y luego... Sí, hay que comprar... Aquí un chaleco de nano escamas. O de nano fibras de esta... Blindaje de quitina. Nos deja hacer uno. Y... 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 Comprar un chaleco de nano fibras. Y luego en el cuartel... Pues contratar soldados. Seis como mínimo. Y puede que incluso hasta alguno más. Vale. Bueno, pues... Vamos aquí... Al ovni abductor. A este caballero le ponemos aquí... Su escope. Vale. A este caballero... Le ponemos quizá... No, este va a estar más bien detrás. Voy a quitar a este... No, voy a quitar a este señor. Porque esta tiene defensa. Aunque ya esté totalmente ascendida. Y vamos a meter... A... Esta chica. Vale. Le ponemos armadura de caparazón. Le ponemos... Esto. Le ponemos esto. No, el botiquín. Para que pueda curar. Vale. Y el resto. Este con su lanza arcos. A este casi también habría que ponerle un... Alguna defensa, tío. Sí, creo que sí. Aunque va a estar siempre detrás. Pero... Cuanta más vida le pongas, mejor. Bueno, preparaos. Estoides que voy pa' ya. Prepárense. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. Hemos seguido la pista de la nave alienígena hasta un punto situado en una zona rural. En los alrededores de un pueblo. Bueno. Qué lástima que en estas misiones, tío. Nunca se vean civiles. Solamente en las opciones alienígenas. Y ahí están ya todos fritos. Ponte por aquí. Oculto. Vale. A ver, Zang. Tira pa' acá. Nada más que se ven civiles vivos en las misiones de terror y ya está. Que es una pena. A ver, tú avanza hasta aquí. Tú hasta aquí. Y tú hasta aquí. Y ya está. A ver, hay que mirar. Creo que va a ser por aquí. A ver. Vente aquí. Me encanta la piel mimética, tío. Porque puedes avanzar tranquilamente. Y con confianza. A ver, vente hasta aquí. De acuerdo. Vamos. Cuatro turnos. Podrían darnos tiempos a cogerlo. Me muevo a la posición. Estoy en marcha. Bien. Vale. Poniéndome en guardia. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Ay, ay, ay. Creo que aún no nos han visto. Bueno. Pues. Mira, este incluso podría ya. Matar a este de gratis, tío. Es que la piel mimética es maravillosa. No se huele en nada. A ver, Zang. Quizá. Punta hasta aquí. Me muevo a la posición. Y en guardia. O bueno, podría. Es que. También es verdad. Mira. Sí. En el siguiente turno que nos pillen. Los estoy vigilando. Aquí no lo sacamos que yo sepa. ¡Y fuego! Porque a esta distancia tenemos que disparar. Vamos. Que alguien le dé. ¡Ahí! Somos visibles, pero bueno, nos da igual. Buena. Bien. Estamos dejando al Berserker. Tiesecico de vida. Y hay uno con uno de vida, tío. Si podríamos capturarlo con el lanzaarcos. Pero claro, a ver quién es el guapo que se acerca. A ver. Zang. Podría venir hasta acá. ¿Y si le hiciera...? O me coloco por aquí. A ver, espérate. Primero. 77. Creo que me lo cargo. 92. Lo tengo muy cerca, tío. A ver. El otro francotirador. Creo que le doy y me lo cargo. Joder, que no ha muerto, tío. ¿En serio? Bueno, aquí quizá esta que es la médico. 100%. ¡Joño! Estos bichos de cerca acojonen, eh. Vale. Fuera. Y este... Aquí lo malo es que como falla el tiro... ¡Hombre! Creo que le doy, eh. Vale. Pero no ha muerto, tío. Lo que voy a hacer quizá... A ver. Sí, ya sé lo que voy a hacer. Mira, tú vente para acá. Lanza una almendra agarra, piña. Que esto es un 100% de impacto. Joder, que no llego, tío. Una mijilla no llego. A ver cuánto tengo de porcentaje. Este no me interesa. A ver, acércate tú. Nada más que veo este que es el que quiero capturar, tío. Y esta igual. Bueno, puedo... Sí, bueno. Matarlo con esto. Nada más que veo a este. Es que como lance más y saco un bicho... Le hemos liado, tío. Y esto... No sé si no llego. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Bueno, pues... Es que... No tengo muchas más opciones. Voy a ponerme quizá aquí. Y ya está. No creo que saca a nadie más. Cárgatelo. Vale. Y tú, pues te vas a resguardar. O incluso ponte aquí. Vaya que este tío... Ah, no, pero espérate que me equivoco. Bueno, este de tan lejos no creo que pueda lanzar su granada. Recarga. Está muy lejos para lanzar la granada, creo yo. Bueno, Zang, pues entonces está claro lo que tienes que hacer. Tú lo primero que tienes que hacer es venir para acá. Que te escondes. Me dice dónde se ha metido el otro. Vale, ahí está. Y Zang... Ya nos olvidamos de la mezcla porque no la cogemos ni de coña. A ver, tú resguárdate. Tú vente para acá. Resguárdate. ¡Y oh puta que estaba en guardia! ¡Uf! Fallaste, mamón. Vale. Y tú resguárdate. O incluso alejate un poquito más. Vale. Y tú, pues nada. Pasa el turno y fuera. Zang te va a... Zang te va a capturar. ¡Están retrocediendo! Ya está. Ahí se pone en guardia el mamón, tío. ¡Ay, pues! A ver, dispárame a mí. Si me da, luego retroceder y ya está. ¡Esto es una lluvia letal! Sí, hombre, sí. Pero tranquilo, no pasa nada. A ver. Y ya Zang... Que venga hasta aquí. Y pánicos ahí. Ahí. Bien. Bueno, el resto... Guardia por si vemos algún bicho. Ahora me equivoco. Bueno, en fin. Guardia igualmente. Y ya está. Y tú, pues recarga. Este no hace nada porque está cojonado. Vale. A este lo vamos a trincar, tío. Como que me llamo Nachuelas. Tú recuárdate. El franco voy a hacer que se aleje. Un montón. Se ha ido haciendo un mongol, tío. Tú recuárdate. Guardia. No creo que el bicho llegue hasta aquí. Simplemente por si salen más enemigos de la nave. Hacia nosotros. Este seguramente seguirá huyendo. No corras tanto, hombre. Y aquí puede que se haya puesto en guardia. No parece que siga andando, eh. Bueno, pues... Ponte aquí. Por aquí no creo que haya ningún bicho. Pasamos el turno. Venga, tío. Ahí. Vale. Está cojonado, tío. No tiene apenas voluntad. Los alienígenas están flanqueando mi posición. Más bien lo están flanqueando tú a él. A ver, vente aquí. Lo que pasa es que el lanzarcos... Uf, me tengo que poner súper cerca. A ver. Pánico. Quetezico ahí, tío. Ahí, bien, bien. Acércate, acércate. Perfecto. Vamos a pasar el turno. Pánico. Ya es mío, tío. Ya es mío. Soy en pasos. A ver, Zan, ponte por aquí. Y lanzarcos. Dale. Brupp. Ala, para tu casa. Y me quedo con tu arma, mamón. Y con la granada que creo que no la ha gastado. A ver, este que venga hasta aquí, esta chica. Este que venga para acá y se siga escondiendo. No avancéis vosotros mucho. Quedaos por aquí, por esta zona. Y tú... Por recarga. Aquí vamos, aquí vamos a ir de tranquis. No queremos la mezcla ya. A ver. Ah, mira, está por aquí. Bueno, pues podría intentar avanzar, a ver. Mientras vaya en cobertura completa, en cobertura completa. Entendido, estoy en marcha. A ver si la viera. No creo, pero bueno. Vale, por aquí no hay nada. A ver este. ¿Dónde está el otro franco? Este. Vente hasta aquí. Vale, hasta aquí podemos avanzar tranquilamente. Voy hacia allá. Vale. Y tú... Vente hasta aquí, que es cobertura completa. Silencio, que calle mi boca. A ver, vente... Hasta aquí, porque es que esto no es cobertura completa. Esto sí. Así que vente para acá. Así que con suerte, pillamos la mezcla. ¿Pero dónde coño está? A ver... Me lo he saltado. Ponte quizá por aquí. O por aquí. Paso ligero. Uh. Bicho. Bueno, tú avanza un pelín hasta aquí. Que creo que aquí no saco a nadie. Vale, perfecto. Pues... Hasta ahí podemos avanzar. No. Pasamos turno. Buah, hemos perdido la mezcla, tío. Bueno. Pues vente para acá, que esto es cobertura completa. Perfecto. Vamos, Zang. A ver. ¡Fuego! A la no fuera. Para tu casa. Y mueres en las sombras. A estos nos ven, pero nos da igual. Fíjate ahí, el fiebre del mutom, todavía moviéndose. Vale. A ver. Aquí es que me lo cargo. Lo que pasa es que este está muy cerca. Cuando me pega una galleta, me voy y me acuesto, tío. Ah, 66. Casi convenga. No atacarle y que gaste el turno acercándose. A ver, mira. Sí. Exacto. Tú quitarle la cobertura a este bicho. Vale. Y lo que pasa es que está muy lejos, tío. No lo... Uh, no lo veo. 84. Bueno, sí, ya estás. Ya sé lo que voy a hacer. Mal. A ver. Y este... Bueno, mira. Resguárdate. Sí. Yo creo que él... Ahora salen aquí hombres delgados. La madre que los trajo. Este yo creo que hasta el turno acercándose. Buena. Y el mutón no se cara. Yo pensaba que quitándole la cobertura con uno... El otro le... Había otro que podía dispararle, pero se ve que no. Este va a disparar a alguien. Espero que falle. Ay... Ay, 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 ay. Qué trabajo nos manda el señor. A ver, vente para acá. Vas a gastar el turno para ver a alguien, creo yo. O sea que caca de la vaca. Y ya quizás sí puedes cargarte... Solo un 64. Bueno, mira. Fuego. Que disparando creo que puede hacer otra cosa. Y ahora, pues, el tostadero. Le seguimos quitando vida. Toma. Mamón. Vale. A ver. Y con este... Y con el mutón solo un 62. Vaya mierda, tío. A ver, tú quizá vente hasta aquí. O hasta aquí. Voy hacia allá. Sigo oculto. Y este... Y este... Es que, joder. 85. Creo que me lo cargo. ¡Fuego! Y lo deja con uno de vida, tío. Te lo puedes creer. Lo deja con uno de vida. A ver, mira, pues, 100%. Acuétalo. Como salta. Vale. Y ya... Vamos a intentar quizás un tiro con este. Un disparo incapacitante. Vamos a matar a este. Que es una muerte segura. Y este... Que intente matar a este. Que es un 64. Pienso yo que es un buen porcentaje. Si falla, tiene creo que 14 de vida. Con lo cual no muere de un tiro. Visible, pero bueno. Tiene cobertura media. Y de un tiro no muere. Este creo que más bien va a retirarse. Su confianza se viene abajo. Un hombre delgado. Este creo que ha gastado todo el turno moviéndose, espero. Pues no. Vale. Esa es la... La defensa del robot. Que le hace poco daño en el siguiente turno. Este gasta todo el turno moviéndose. Perfecto. Este era por el robot. Que también le quitará poca... Si le da, le quita poca vida. Pero madre mía, la están dejando tiesa. Bueno, ahora Zang. Es el momento de que... Tú hagas acto de presencia. A ver, espérate. 64 y 94. Está clarísimo que voy a por ti. Acuéstate. Hala para tu casa. Y... Esa tiene que recargar. Lo que voy a hacer va a ser retirarla. Aquí para que le curen las médicos. Recarga mientras... A ver. Cúrala, tío. Que está más acá que para allá. No te muevas. Te pondrás bien. Ahí. Ocho curado, tío. Vale. Y ahora tú... Quizá me pueda cargar este hombre delgado. Tendría que avanzar un poco más. Y este es un 62. Inténtalo. Vale. 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 Lo quería debilitar para que ahora Zang se lo cargue, tío. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora mira. Zang se acerca. Como desees. Como desees. As you wish. Y hasta casi lo puedo aturdir. Aunque es un 80. Como falle... Es que como falle... Cárgatelo mejor y hasta... ¿Qué? ¿Solo un 62? Lucha mental. Por un cuadradito creo que es. Voces en tu cabeza. Mago visible, pero me la pela. Ahora tú avanza un poquito. Y lanza aquí la almendra garrapiña. Almendra granada alienígena. ¡Lanzo una granada! Y te acuestas, tío. Vale. Monique. Buena. Bueno. Pues por ahora va bien. Este... Mejor que avance el Franco. El que se puede esconder. A ver si hasta aquí... A ver si aquí hay alguien. Vale. Aún así... Me estoy moviendo. Me escondo. Estoy cubriendo... Guardia. Tú ponte por aquí. Guardia. Esta va a recargar. No voy a avanzar mucho más. Vayamos a que saca a alguien, tío. Tú ponte aquí. Y recarga. Guardia. Y ala. Silencio. No oís nada. Vale. A ver, ponte por aquí. Blanco confirmado. Y tú, pues ponte aquí. De acuerdo. Bueno, hasta aquí no hemos sacado a nadie, así que... Afirmativo, comandante. Vamos a avanzar tranquilamente. A ese voy. A la orden, comandante. No quiero avanzar mucho. Y este, pues aquí quizás se va a quedar bueno. O aquí. Que avance un poquito más. Recarga. Y guardia. Vale. Abre. ¡Uy! ¡Hola! Pero si estamos los dos ocultos. ¿A quién han visto? ¿A quién han visto, tío? Estoy tan cerca que falla. Ah, mira. Pues puedo incluso... Sí, lo voy a intentar. Es que claro, como falle... Ah, han visto al robot. Es a él a quien han visto. Bueno, a ver. Sí, mira. Esto porque... Le quita puntería. Le quita vida. Voces en tu cabeza. Vale, ahora me hago visible. ¿No me hago visible? Ahora. Vale. Pégale un buen disparo. Déjalo tieso. Y ya el robot te va a rematar. Toma. 14 de vellón. Y con el robot tengo dos tiros. Con lo cual digo yo que si este no te mata, te matará el siguiente. Bueno, podríamos utilizar algo que esto es un 100%. Hace uno o dos de daño, pero un 100%. Venga, cárgatelo. Y que se acueste. Fíjense cómo se está acostando. Se acuesta, fíjense. Se está tumbando. Se echa en el lecho de la nave. A ver, tú te vas a poner aquí. Y tú... Aquí. Y tú, pues vente para acá. Tú en guardia, por si vea un chiquitín. Yo creo que se van a esconder. Van a intentar largarse. Los chiquitillos estos. Bueno, pues ayuda a tu compañero. Vais a morir los dos. Con tres de vida no vais a ningún lado. ¿A dónde irá el cabeza mixto este? Vale. Bueno, pues... Mátalo. Acuéstate. No sé si capturar a este o al que esté dentro de la nave. Ya en el puente de mando. A ver, hazle un pánico sai. Bueno, ponte aquí. Acércate un poquito más a él. Tu muerte beneficia a toda la humanidad. Pero qué pro que soy, tío. Soy un puto pro. Soy un adivino, tío. Vente para acá. Tu avanza. Recarga. Bueno, si podemos avanzar tranquilamente. Si el bicho está... Está acojonado. Creo que ha dicho posición confirmada. El chiquitín está acojonado. Está ahí como... Dándome la espalda y en cuclillas, ¿no? Para que le meta yo el cacas. Se lo pete. No, se lo va a cargar otra persona. Que quiera que me ascienda. A ver, por ejemplo, tú. Acércate. Dispara. 84. 97. Pa' tu casa. Tú ponte por aquí. Por aquí no creo que salga nadie. Los demás avanzar como cabrones. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Cogidos de la mano. Que nadie se quede atrás. A ver, aquí ya no creo que haya nadie, sinceramente. Vale. A ver, que avance... Que avance On Zang. El primo hermano de Zang. A ver. Onta está aquí. A ver quién hay. Aquí no se le va a ver nadie nunca. Así que... Todos corriendo. Aquí lo que habrá serán comandantes estoides, tío. Vamos a intentar capturar alguno más vivo. Para quedarnos con su arma. Vamos, vamos, vamos. Vale. Actividad alienígena. Ponte por aquí. Ponte por aquí. Voy a hacer una prueba. Que es dejar a todo el mundo. Vamos a dejar este por aquí, por ejemplo. Tú por aquí. Tú por aquí. A ver si aquí con suerte no nos ven los bichos. Paso ligero. Paso ligero. Y... Ah, bueno, claro. Espérate que tengo que quitar a este de en medio. Espérate. Pasamos el turno. Aquí quitar a este de aquí. ¿Qué ha sido ese sonido? A ver. Vente para acá. Y tú vente hasta aquí. De acuerdo. Pasamos el turno. A ver si con suerte no nos ven. Y les damos un tiro así de gratis. Ocultos. Abre. Nos ven. Pero creo porque... Por la gente que teníamos en la quina. Pensaba que no los veían. Pero sí, sí nos han visto. Bueno, a ver. Pues tú vas a venirte hasta aquí. Posición confirmada. A ver. Tú vas a venir aquí. Voy. Déjalo un buen tiro a este bicho. Lo estás flanqueando. Déjalo muy débil para Zang. Solo cinco, tío. Posición confirmada. A ver. Es que casi me lo voy a cargar, tío. Bueno. Hace daño de seis. Con lo cual... Vale. Tres. Bueno, Zang. Pues inténtalo. 70%. O alguien que tenga... Pistolilla. Uf. Pero es que... A ver. Dime que besa a alguien. Un 53. Bueno, mira. Pues ya hasta le ha subido un 10% a Zang. Venga, dale. ¡No, no! ¡Me he equivocado! Me he equivocado que era el otro. Bueno, da igual. A ver. Vente aquí. Ah, bueno. Y me movió el que no era. Vale, perfecto. Pues ya está. Vente tú aquí. Allí voy. Y... O bueno, puedo matar a este. Al que le queda, exactamente. Cargarme a este y ya está. Vale, ya está. Mejor que muera uno, tío. No deja a los dos vivos. Porque uno puede hacer control mental. O incluso los dos. Me he equivocado con el lanzarco, tío. Y tenía un 1%. Tenía un 80% y me lo he cambiado por un 1%. Vale. Bueno, pues... Para empezar, le vas a dar un cubetazo. Me he intentado darle aquí al ordenador este de aburdo de la nave. No, no puedo. Bueno, a ver entonces. 34. Pues no, vas a hacerle un crítico. A este bicho. Ojo, tío. Lo tenía en mi poder y... Y la he cagado. A ver. A ver, intenta cargártelo tú. Venga. A falta de uno. Bueno, pues cárgatelo tú, por favor. Mira, tiene una granada. Ya está. Ala. Vete para tu casa. Abrir fuego. Si estaban todos muertos, tío. Bueno. Pues ya está. Pone guardando. Pero no tengo el auto guardado... Hecho. Control mental, creo yo, ¿no? Sí. Ala. Perfecto. ¿Otra captura viva? De las gracias a sus hombres de mi parte, comandante. Sé que no estaría fácil traer a uno de estos con vida. No le quepa duda de que el equipo de investigación sabrá compensar las molestias. Interrogar mutón. Pues, pues sí. Hola, grandullón. ¿Qué tal? A ver qué nos cuentas de lo etéreo. Sí, sí. Te hueles que te van a petar el cacas. No estás equivocado, ¿no? Dice quieto. Que las manos van para el pan. ¡Socorro! Que me violan. Adiós. Vale. Perfecto. Armamento de plasma aumentado. Eh... Oh, un día, tío. Pues... Vamos con ello. Es solo un día, colega. Dos balizas de imitación. Vale. No. Plasma pesado. Perfecto. Estupendo. Podemos hacer plasmas pesados. Vale. Y ahora... Y también creo que he visto las armas del robot. Ahora vamos a esto. Vale. Y... 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 Eh... A ver... Cinco días. Uy, estos dos... Están bastante mal. Expandir. Bueno. Pues... Sigamos dejando pasar los días. A ver. Algún español, por favor. Pues parece que no, ¿no? A ver. Joder. No me sale ni un español. Ni un solo español. A ver. Vamos a... Esto no lo quiero vender. Y esto tampoco. Vale. Y ahora investigamos... El helerio, tío. Y esto nos va a dar... Y esto nos va a dar... La armadura titán. Terror. Vale. Pues vamos para allá. Voy a meter quizá al otro Zem. O bueno, llevar a esta y llevar también... Bueno, espérate, espérate, espérate. Ingeniería. Mmm... Artículos. Bueno, espérate. Hay que... Espérate, 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 espérate. A ver. Vamos a ver un plasma pesado... Y también vamos a ver alguna que otra cosilla. A ver. Construir. Plasma pesado. Por lo menos haremos uno. Y vamos a hacer también... Cañón de partículas. 266. Vale. Vamos a hacerlo. Aunque sea uno como mínimo. Para hacer más pupa. Vale. Y va a ir... Este señor. Ahí. Y luego también... Hay que mejorar... El Zem. Vamos a mejorárselo a él. Lanzagranadas. Vale. Y... A ver. A ver. Podría meter quizá a Annette. A ver. Voy a estar a... Metamos a Annette. ¿Dónde estás, Annette? Vale. Y te pondremos aquí... El brindaje de Kitina. Y el plasma pesado. Ja, 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 ja. Vale. Iniciar misión. Adelante y engage. Al final... Al buguearme la partida... Me habéis beneficiado. Porque ahora soy más fuerte. Ja, ja, ja. Vamos. Vamos a llegar... Creo que de madrugada, ¿no? Aterrizando. Nos dirigimos a China... En la próxima operación. Vale. Esto lo vamos a saltar. Una serie de denuncias inquietantes... Indican que los alienígenas... Están atacando abiertamente... Objetivos civiles... En una gran ciudad. Inquietantes. Ah, pues no me deja saltarlo... Hasta que no salga lo de... Preparado. Vamos. ¿Por qué tarda tanto ahora esto en cargar? Vamos. No me digas que se ha bugueado esto. Por favor, que no sea verdad que se ha bugueado. Digo yo que estará tardando en cargar. No es más que tarde tanto. Sale ahí el vigilo con Frido en la derecha. Por lo cual debe de estar cargando. Vamos. Ahora. Copón. Vamos ya. Digo, esto lo voy a saltar. Dice el juego. Lo quieres saltar, toma. Sáltalo. Salta esto, hijo de pu... Ahora esto se pone en negro. Veremos, a ver. Vamos. A ver. Cobertura media. On fan que se... ¡Ey! A ver. ¿Me lo podría cargar ya? No. Me muevo a la posición. Si veo algo, dispararé. Me quedo en guardia hasta. A ver. Sí, guardia. A ello voy. Eh. Ya lo sacamos, ya está. Y se van a llevar el mismo tiro igual. Es que si le disparo, luego ellos nos atacan. Sin embargo, si ahora le disparo yo, el turno ahora lo tengo yo otra vez. Es francesa, tío. ¡Asesinos! A ver. ¿Aneth puede avanzar? ¿Con Aneth? ¿O quizá con Zank primero? Bueno, espérate. Vente hasta aquí. Y control mental. ¡Ábreme tu mente, pecador! Coño, que hemos sacado más gente. Lo bueno es que le atacarán a él. Dentro de lo malo, atacan al primero que ven que va a ser a él. Casi con seguridad. Y Aneth. Vale, control mental. Solo un 77, bueno. Hostia. Que no me lo... Que no le... Me he fallado. Bueno, a ver. Contaban que... A ver. Hay que matar a este, tío. A este. Este tiene que morir. Pero ya. Porque está encima de Aneth, tío. Se le puede cargar. Vale. Ehm... Ponte quizá por aquí. Digo, aquí lo verás. Sí. Bueno. Es un 56. Fuego. Ahí. Y este... Sí. Dale. Déjalo muy débil a las malas. 13, tío. Después tú crees. Guardia. Que se queda falta de uno. Lo que pasa es que van a atacar al que he controlado mentalmente. Uy, un civil está ahora mismo... Al AST. Auxfines Herbes. El civil. Este, como tiene uno de vida, casi podría intentar capturarlo. Un civil muerto. Veis, lo atacan a él, que es lo que yo quiero, tío. Vale. A ver, el controlado. Bueno, olvídate, Nachuelas. Que siempre que hablas, el pan sube. Ja, ja. A ver. Zan, sigue avanzando. Aunque aquí puede que me oculte. Si los otros no me ven... Me oculto, tío. Ala. Tú... 13 de vida, guardia. No me fío ni un pelo. Este está viendo aquí a quien sea. Debilítalo. A por ti no me van a ir porque está en la quinta puñeta. Perfecto. A ver. Y tú lo estás viendo, pues... Este es el que le queda a uno, ¿no? Ah, no, 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 no. Pues mátalo. Joder, tío. Pero no me hagáis esto. A ver. Eh... Yo estoy casi por matar a este. Aunque le quede uno de vida... Bueno. 56. 10 de vida, ¿eh? En el fondo he hecho mal avanzando. Con esta chica. La voy a resguardar. No me he dado cuenta de que tiene nada de vida. Adiós, amigo. Despídete de la vida. Pues no. No te vas a despedir de la vida porque... Ha pasado el disparo... Te ha hecho el flequillo, la raya en el pelo. Que alguien le dispare y le dé... Por favor, Capitán Durant, has fallado el tiro. Mal. Ah, que he fallado. Mmm, sí. Ahí. Parece que hay más flotadores pesados de estos, ¿no? ¿O qué? Y este irá por el civil. Que lo tiene justo al lado. Ala. A su casa. A ver. Joder, tío. Fritanga de civiles. Bueno. Mátalo. No podemos permitir que vuelva a disparar. Muerto y fuera. Pa' tu casa. Y esto quizá sí un disparo incapacitante. Que es un 74. Voy a avanzar ahora con Zang. Creo yo. A ver. Hasta aquí. Me hago visible. Hostia. Mal paso, tío. Eso ha sido un mal paso. Me ha sido un mal paso. Guardia. Que el robot avance. Que van a fijar en él. 62. Me lo cargo, creo yo, ¿no? O incluso mucho mejor. Esto. Y que huele, tío. A ver si consigo... Bueno, aunque antes tengo que quitar a Zang de ahí. Ponte aquí. Ponte en cobertura con eso... Hijo de Poo. Bueno. No, te lo cargas. Mátalo. Ya está. Pobre civil que ha muerto. Esta se va a resguardar porque tiene muy poquita vida. Tú en guardia para aumentar tu defensa. Y te vas curando. A Zang no creo que me lo maten. Está muy lejos de él. Aparte tiene toda la vida. Es muy difícil que le dieran tantos tiros seguidos. Siguen matando civiles, hijos de Poo. Cuño. Creo que me voy olvidando de capturar al flotador pesado, ¿eh? Me parece que me voy olvidando de... Me parece a mí que sí. A ver. Zang, ¿dónde estás, tío? Vas a retor... Te vas a replegar. Está la cosa muy mal. Te vas a replegar, tío. Y de hecho estoy casi por replegarlo del todo. A ver, ¿tú a quién ves? Venga, pues a la cabeza. Quería capturar un bicho de estos, pero como que no. Ah, bueno, que ese es el Berserker. Bueno, tampoco está mal darle porque hay que matarlo antes o después, pero... Este en el fondo es el primero que hagas el turno acercándose ahora. Vamos a ver. 72. Bueno, si te lo cargas... No. Mal. Mal, 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 mal. Pero puedo volver a disparar. Por favor, cárgatelo. Joder, fallar dos de 72. Es que X-Con es que es la polla. Inténtalo. Toma. Mamón. Aquí lo que voy a hacer, quizá, como Zan, creo que tiene dos tiros. Tiene dos tiros. Pero esta zona es amarilla, ¿no? Me lo puedo cargar. La amenaza ha sido eliminada. Vale. Y ya tú, guardia. Y ya está. Este se cura. Va por Zan, ¿no? ¡Ay! ¡Pupanini! Ese está ahí con los civiles. Bueno, a Zan lo voy a retirar ya. Si puedo, lo retiro. ¡Oh, oh! Este gasta turno acercándose porque tendrá una mierda de porcentaje. Bueno, pues mira, tú te vas a alejar. De hecho, lo voy a alejar un montón. Vente para acá. Vente hasta tu médico que te va a curar. Retrocede y recarga. Tú cura Zan, que está más acá que para allá. Ahí. Súbete a los pantalones. A los Julián Muñoz ya combatí. Dispara. Joder. Joder, tronco. Vamos, matadlo. Ahí. Pero no ha muerto, tío. Y esta. No, recuárdate. Pensaba que había alguien, pero no. Digo, mata al mutón con... Con su lucha mental, pero que va. ¡Asesinos! A ver. Ponte aquí. Vale. Mata a este bicho. Me tienes que ascender, Anet. Anet es malvada. Vale. Tú avanza. Te vas a quedar aquí. No tenemos prisa. Comanda. Bueno, y este, claro, se puede esconder. Y aquí tenemos cobertura completa. Y ya está. Tu guardia. Tu recarga, que no tienes nada. Tu mente para que avanzar un poquito. Este es de la quinta puñeta. Lo bueno es que la vista pelotón. Que el tío está andando al fondo del todo. Y todos los disparos que ha hecho. Venga, dale. Creo que se separan en el robot. Que es el que más ve de cerca. Lo bueno es que tiene mucha defensa. Cállate ahí, por favor. Que te mate. A por quién va a matar a un civil, ¿no? Mal. Va a matar a un civil. Creo. ¡Asesino! Capullo. ¿Pero cuántos son? 15 muertos, tío. No hemos salvado a ninguno todavía, ¿eh? Anda, controla este, anda. Vamos a acabar ya la fiesta. Control mental fallado con 92. A ver, Annette. Voy. Por favor, controla tú este. Como fallo otra vez. ¡Hala! Vale. Y ya. Pero un tío este, tío. Creo que ya con los dos francos nos lo cargaremos. Y vete y te acuestas, tío. Acuéstate. Joder. Bueno, pues sigue avanzando tú. Ponte por aquí. Y guardia. ¡Hombre! Irán a por el mutón, digo yo. Pero vamos a ver. Annette está ahí, ahí, ahí. Irán a por el mutón que lo tienen más cerca. Me quedan dos civiles para salvar. ¿Salvaré a alguno, tío? A ver, el mutón primero. Que avance un poquito ahí de guerra de guerrilla. Vente para acá. Mata a este, que es un dolor de cabeza. Acuéstalo ya. Y tú ves a este bicho. Ahí. Ah, mira, estoy viéndolo. A ver. Bueno, disparo incapacitante para que no pueda disparar a ningún civil. Vale. Ahí. Y tú a vea por este. Que le cago otro de vida y que se acueste ya. Vale. Esta que se ponga por aquí. Para que se esconda. La dejaremos en guardia. Y el robot que gaste todo el turno para ir si vemos al bicho este. Tiene toda la vida, así que no creo que me lo maten. Tu guardia no avance mucho más. Anda, podríamos intentar capturarlo. A ver un momentito. Annette. Tiene 13 de vida. No creo que le hagan nada. Hostia, que no lo veo. Bueno, espérate tú. Vente hasta... A ver un momentito. Avanzo un poco. Vas a gastar ya esto porque... Antes o después la vas a utilizar en contra nuestra. Almendra, agarra piña. Este creo que es el civil que queda por salvar. Aunque hay dos. Me oculto. Y Annette... Creo que la voy a resguardar. Incluso estoy casi por alejarla, tío. Espero que esto esté bien planeado. Ok. Angre. Pero había más, joder. Pues te casen guardia. Y tú ves aquí a alguien, pues dispárale por si le das. La vista de pelotón es que es buenísima, tío. Porque el enemigo no te ve, pero tú le ves a él. Y pues remata. Un 82, tío. A ver. Dos de vida que se queda. Y este... Reguárdate. Ahí, ahí. Ia por el mutón, tío. Perfecto. Aquí me matan. Ya me cae un civil. No. 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 Bueno. Pues nada. Boom. Vale. Bueno. Pues ya está. Están todos muertos, tío. Vente hasta aquí. Dispara. A ver. No le doy. Bueno, pues dispara en la granada. Esto algo le quitará. Toma. Toma. A ver. Vente hasta aquí. Y... Avanzo. Es que claro. Es que este pronto va a despertar, tío. Cuando despierte, me la puede liar. Me la puede liar. Y esta que se aleje, tío. Es que tiene 13 de vida. No creo que me la maten, tío. Y tú ponte por aquí, por si ves algo, y guardia. El mutón este pronto, de hecho creo que hemos perdido ya el control. La vista de pelotón, es que es magnífica. Por favor, cárgatelo. Le ha quitado más que 5. Mal. Y el mutón este, a ver qué hace, tío. Bueno, bien, le ha quitado 5. A ver qué hace, tío. Lo bueno es que le gaste la granada, con lo cual no la puede lanzar. Vale. Bueno, el robot lo voy a alejar, como es evidente, porque está muy pachuche. Aunque antes voy a utilizar los... Ah, no puedo ver a nadie. Bueno, pues aléjate. Aléjate porque estás fatal. Venta hasta aquí. Aléjate y pírate. Que esto no va contigo. Tú en guardia, porque vendrán a por ti. Guardia, guardia, guardia y guardia. Porque se van a acercar y tracatraca. Toma. Solo queda uno, ¿no? Podríamos intentar capturarlo. Lo que pasa es que... A ver cómo lo hago. Este, como digo, se pira. Esto no va con él. Con 10 de vida. Reguárdate. Reguárdate. Recarga. Recarga y recarga. El bicho este creo que se va a acercar. Si no, se acercará Zang. ¿Es posible que esté en guardia el bicho? Bueno, creo que aún queda... A ver, voy a controlarlo mentalmente, quizá. Bien. A ver, sácame este bicho. Ojo, vizor, comandante. Ahora, cura a tu amigo. Y el resto todos en guardia. Ya no voy a intentar capturarlo, me lo voy a cargar. O solo me queda él ya. Solo me queda él, entonces... Os ponte aquí. Allá voy. Es hora de correr. Si veo algo. Explorando. Es mi tichtfezón. A la orden, comandante. Vamos a ver. De hecho... Aquí lo pongo. Está aguantando un tiro. Podría haber matado con lucha mental. ¡Eh! Venga, Ned, dale y asciendes. Fallas. Bueno. Pues va a lanzar Zang. Y se esconde. Vale. Guardia, con lo cual ya... Amigo, eres mío. Y te vas y te acuestas. Tu pesadilla acabó de comenzar. Misión cumplida. Terrible, tío. No baja el pánico. Esperemos que se le pueda lanzar algún satélite. Normalmente con salvar uno la misión está hecha. Baja muy poquito el pánico, pero está hecha. Pero es que no hemos salvado a nadie. Por avanzar tan despacito. Aquí lo bueno es que habrá muchos ascensos. El trabajo de nuestros soldados no deja de impresionarme. Parecen ser extremadamente eficientes. Bueno, esto me lo voy a pensar. Vale. Mezcla. Vale. Seguiremos en contacto, comandante. Bueno, se puede lanzar aquí un satélite. Que era aquí, creo, donde han atacado. Bueno, pues aquí voy a dejar el episodio. Con este video se han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Le pueden dar al vídeo. Me gusta. Me gusta. Así que apoye a este canal. Pues sepan, suscribirse. Y así pasamos hoy un poquito. Como digo siempre. Muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos. Picador.